Ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero, el periodista Armando Gómez, que está en San José de Costa Rica, en una de las zonas afectadas y tiene el testimonio de la gente. Gustavo, efectivamente, la tormenta tropical Ney tiene un rostro. Un rostro son las afectaciones que ha tenido la gente a raíz de esta emergencia nacional, los efectos que ha ocasionado la tormenta tropical Ney, o el fenómeno climatológico Ney, a lo largo y ancho de Costa Rica. Una de esas afectaciones ha tenido que ver con la llena de los ríos, las inundaciones que han causado los ríos. Pueden apreciar en este momento imágenes del río Tiriví, que inundó buena parte o afectó buena parte de la zona conocida como el Bajo de los Anonos. Estamos hablando de la comunidad del Cantón de Escazú, en el oeste de la capital, en el oeste de San José. Precisamente tenemos la oportunidad de poder hablar con una vecina de la zona, hablamos con doña Alejandra Jiménez, quien nos brinda o que nos brinda un balance un poco de lo que se vivió en las últimas horas acá en esta comunidad de los Anonos. Sí, bueno, aquí lo que pasó fue que se vino la parte de arriba, el cerro, se llevó la casa de los señores de aquí, los que eran ex suegros, el de la vecina y el sobrino de uno de los ex suegros se llevó, o sea, prácticamente quedaron sin nada, se les llevó todo. Las otras casas sí están en riesgo y sí, ¿no? Y aparte del río, que se ha estado saliendo bastante, pero sí, como les dije ahorita hace un ratito, fue porque dragaron el río y por medio de eso, la dragación, tiraron todo para el otro lado, no lo dejaron aquí, entonces por eso se fue comiendo el río en la calle. Ok, doña Alejandra, el tema con esta zona es que incluso ya algunas familias han desalojado y de hecho a usted la encontramos haciendo una labor solidaria con los vecinos, tratando de ayudar a rescatar lo poco que quedó de las casas. Sí, no, bueno, yo lo que estoy haciendo es desarmando mi casa, lo que es mi casa, es mi casa, el esfuerzo de tantos años, 20 años de ahí, y todo el mundo viene y se aprovecha de las cosas que no les corresponden, han venido mucha gente de manos ajenas a recoger cosas que no les corresponden, eso es mío, lo peleo porque es mío, fueron de tantos años, y sí, es mi casa, lo que estoy desarmando es mi casa. En este caso, ¿hay alguna ayuda brindada por las autoridades de gobierno, por las autoridades de la Municipalidad de Escazú? Que yo sepa, no, que yo sepa, no. ¿No se han presentado ni siquiera para poder, aunque sea, ayudarlas a ustedes a mover los escombros? No, vienen como visita, doctor, vienen y van y van. Es impresionante, doña Alejandra, lo que usted me relata. Vamos a ver si podemos entender, y en imágenes estamos repasando, estamos viendo al río Tiribí, un río que por lo regular no crece tanto, por lo menos no es un río que reclama tanto territorio, pero en este caso estamos viendo que el río reclamó mucho territorio y aún está crecido. Sí, claro, claro, cuando él se crece, él se sale y llega, la última vez llegó hasta el río. Sí, pero sí, él está peleando lo que es de él y sí. Entendamos más o menos qué tan arriba llega, estamos hablando de unos 80 metros. Donde está, está, al nivel de estos portones. En estos portones, entonces estamos hablando de unos cerca de 30 a 40 metros que el río logra desbordarse. Ahora, esta emergencia, de alguna manera sucede en un momento muy difícil para el país. ¿Ustedes sintieron algún temor, hubo algún aviso que nos hizo intuir, dejemos la zona, doña Alejandra? De hecho, sí, ya nosotros, todo fue porque el señor de la casita de arriba empezó a tirar basura. Y más de una vez peleamos con el señor y todo, y no hizo caso, me hizo el mensaje y empezó, y empezó. Pusieron tuberías y todo, entonces eso se fue ya, ya por medio de eso se vino. Se fue lavando el terreno. Se fue lavando el terreno. Muchas gracias, le agradecemos a la señora Alejandra Jiménez, vecina de la comunidad del Bajo de los Anonos, aquí en Costa Rica, donde ella se ha visto afectada por los efectos del fenómeno climatológico NEIT, a raíz de inundaciones y derrumbes. Como dato adicional, cerca de tres familias perdieron todo en esta tragedia, que lamentablemente ha cobrado hasta el momento al menos seis personas en todo el país, y hasta el momento también se contabilizan 21 personas desaparecidas, o de momento, o al menos se contabilizan 21 personas desaparecidas en todo el país. Esta afectación que ha tenido NEIT no solamente se ha reducido a provincias lejanas a la capital, sino en la propia capital. Estamos en el centro de San José, casi en el centro de San José, estamos a unos siete kilómetros del centro de San José, y vemos cómo también NEIT hizo efectos en esta comunidad. Gustavo, vuelvo con usted, que tiene más información al estudio principal. Bueno, teníamos al periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica, con este balance de la situación por las lluvias en esa región. Amigos, con esta información vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con más de C24 Noticias.